Me motivé a ser maestra porque me gusta en primer lugar la historia, además porque amo la escuela. Es una forma de contribuir al mejoramiento de la sociedad cubana, de contribuir día a día y eficientemente también. La juventud es la que conduce en todas las sociedades los procesos. He tratado siempre desde los primeros momentos de lograr que mis estudiantes no solo aprendan de los conocimientos que yo puedo, sino convertirme también en una confidente y una amiga para ellos. Que sean capaces de plantear los problemas, porque también soy guía base de la escuela, sean capaces de plantear sus problemas desde la organización, pero también porque no algunas de sus problemáticas personales. Ser maestro implica compromiso, implica consagración y es ante todo un deber como revolucionario. Y el mejor reconocimiento que podemos tener es el agradecimiento, no solo de la comunidad, ante todo de los estudiantes.